La OPS, Organización Panamericana de la Salud, espera más casos de la viruela del mono, pero el riesgo aún es bajo. Habíamos dicho recientemente que había una comunidad llamada Piloto en la línea que existía la preocupación de que nacionales haitianos estuvieran infectados de la viruela del mono, pues resulta que en Haití ya se están haciendo las indagatorias porque hay gente que tiene los mismos síntomas de esta enfermedad. Así que, Dominicana, ojo pelado, abran los ojos con esta situación y nos mantenemos en alerta dándole seguimiento a estas informaciones en otro orden, banda. En otro orden, la banda se pone en atención, Julio. Los actos delincuenciales no cesan y hoy el presidente de la República se presentó al Palacio de la Policía Nacional donde, se lanzará a partir de esta tarde un operativo conjunto entre miembros de la institución y del ejército para combatir este mal que se ha recrudecido en las últimas tres semanas. La delincuencia ha salido a desafiar a las autoridades. Los delincuentes han decidido tomar las calles de Santo Domingo, pero encontraron de frente a nuestras autoridades, principalmente al primer mandatario de la nación, que dijo lo siguiente la mañana de hoy. Hoy con esta operación conjunta vamos a utilizar todos los miembros de la Policía Nacional y los que fuesen necesarios de las Fuerzas Armadas para lograr esa paz y esa tranquilidad. Quiero mandar este mensaje a cada barrio, a cada esquina de la República Dominicana. No vamos a descansar en nuestro esfuerzo en lo que se refiere a los hombres y mujeres de nuestra Policía y las Fuerzas Armadas para utilizar los que fuesen necesarios, ni vamos a escatimar recursos para lograr ese objetivo. Trabajaré cada día con el director de la Policía Nacional, al cual le instruyo a partir de hoy con esta operación... Tú sabes que me gusta mucho del presidente, y aquí no hay nadie que venga a decir que estamos politizando, que el Chodron de Medellín está politizando. Me gusta que es un presidente que por lo menos asume las realidades que estamos viviendo como país. Aquí no hay demagogia de que estamos queriendo tapar el sol como un dedo. Las redes están ahí, los informes policiales están ahí, la realidad latente que estamos viviendo, y es que la delincuencia está alta en este país y que hay un desosiego, hay una intranquilidad. Bueno, pues no escatime esfuerzo en querer buscar las soluciones. Espera, yo pensé, cuando me llamaron hoy y me dijeron que el presidente estaba en el Palacio de la Policía, yo pensé yo que a lo mejor era poniendo una querella que estaba el presidente. Claro, porque él es un ciudadano. Se maneja muy humilde también. Yo lo vi de otra forma. El presidente es muy humilde, viejo. Yo lo vi de otra forma. ¿De qué forma usted lo vio, tío? Que iba a juramentar un nuevo jefe de la policía. No, espérense. Porque el problema no es un hombre. El problema es una institución y la situación que se ha desbordado en República Dominicana. Pero si se asume con la responsabilidad... Este es un problema sistémico, este es un problema sistémico y es un problema que... El problema es que nada más no es en la capital, Julio. Es en todo el país. El problema es en todo el país. En todo el lado. Perdóname, perdóname. Entonces, nos hemos envuelto en una vorágine de mentiras. No de parte del gobierno, sino de parte de los informadores. A mí me llega una información ayer que dice... ¿Qué dice la información que le llegó a usted? Que mataron los que asaltaron la planta de gas y que el gobierno lo tiene escondido. O lo mataron o lo tiene escondido. O lo tiene escondido. Lo tiene escondido. En un sitio donde se matan seis personas, ¿lo van a esconder? No, pero eso es imposible. Mira, pero hay un asunto. Ese es el otro problema que hay que solucionar. Hay un asunto también. Yo quiero felicitar al señor Vos, que fue el maestro de ceremonia ahí. Ahí en esa actividad del presidente. No lo tire pa'lante. No, no, no. No lo tire pa'lante, Ariel. No, no es tirarlo. No está tirando pa'lante. No. Es valorar. No se lo tire a los cocodrilos. Es valorar. Es valorar el trabajo de un compañero. Está bien. Que todo el mundo sabe que hace la maestría de ceremonia allí. Está bien, pero hay propios. El presidente garantizó que los miembros de la policía actuarán apegados a los derechos humanos, pero con firmeza. Claro. Como con firmeza andan estos tígeres, que les voy a presentar a continuación. Ah, pues todos no andan con firmeza. Esta es otra banda. La otra banda. Supuestamente, atención, banda, la de aquí, la banda buena. La banda se pone en atención una vez más. Estos son presuntamente los miembros de la banda 0880. Que andan metiendo en zozobra y sembrando el terror en diversos barrios del Distrito Nacional. Y su especialidad es ir a atracar green, beventinas, discotigres y colmadones. Ajá. Ahí van los derechos humanos a defender. A estos hermanitos de la caridad, también debemos quitarles el empleo. El show sigue saliendo para todos. Mucha más información. Gracias.